Todo lo importante, yo siempre digo a mi equipo de gestión, se lo dije a mis hijos, me lo dijeron mis viejos a mí, bueno, hoy uno tiene ese mensaje, nada importante es fácil, nada importante es rápido, porque si fuera rápido, fácil o sencillo no sería importante, y estos son esos grandes ejemplos que por eso hoy nos convocamos con el colegio, con el padre Antonio, con los directivos, los docentes, y con el centro comercial, con su presidente, que fuimos las instituciones que mayormente interactuamos en esto tanto tiempo, porque si hoy nos pareció a nosotros mucha espera, que este es el segundo viaje de Mosaico, ya han llegado hace una semana, llegaron a la otra tanda, el primer viaje, imagínense al centro comercial y nosotros que el proyecto de veredas cumple ya, ahora, entrando en este año, cumple 6 años y medio de gestión, digamos, que lo probamos por acá, que lo probamos por allá, y recién fue aprobado a principio del año pasado, digamos, que eran 30 veredas que nos iban a aportar económicamente, y salieron 7 porque la inflación se consumió 23, pero es un montón, son las veredas del centro de la ciudad que van a tener este mosaico, así que esa es la parte del centro comercial de la Cielo Abierto, que es, como siempre decimos, ir mejorando el entorno de nuestro centro de la ciudad, o de los distintos centros de la ciudad, en este caso con veredas accesibles, con veredas sustentables, que son parte del proyecto del centro comercial de la Cielo Abierto. La nota de color y lo especial que tiene la participación del colegio en esto, es que estos mosaicos contienen vidrio, y que son parte de aquello que contamos de ese playón, que quienes van al colegio y quienes no, los invito a visitarlo, hay un playón de basque que se hizo con mosaico de vidrio, que aportó el municipio en su momento, donde el colegio aportó la mano de obra y el material para la colocación, con aporte también del senador Rodrigo Bola en aquel momento para materiales, se pudo hacer el playón entre todos. ¿Qué hizo el colegio? Viene juntando, no sé si vieron el contenedor frente al colegio, viene juntando botellas de plástico rellenas con bolsitas, que estamos usando, usamos para cerrar la cava y también para las viviendas que estamos construyendo, con aporte que empezó, me acuerdo, porque mi hijo estaba en quinto año cuando empezó, así que ya hace cuatro años que el colegio junta botellas, juntó más de 13.000 botellas, el colegio y la comunidad, porque todos pasamos y dejamos las botellas con plástico ahí. Se me hace un poco largo, pero este es así de importante. Y luego empezó a juntar botellas de vidrio, botellas de vidrio que hoy van a ser trasladadas a Blanchino. Hoy, aparte de traer mosaico, por eso lo hicimos hoy y no la semana pasada, el mismo camión está ahora en servicios públicos retirando las bolsas de vidrio que se llevan para pagar parte de estos metros cuadrados. O sea que el colegio terminó sus niños, su familia, sus docentes pagando con esfuerzo los metros cuadrados o una parte de los metros cuadrados que se colocaron. Así que bueno, es muy virtuoso porque que consuman el 10% de vidrio en los mosaicos es economía circular, es lo que viene, evitamos huella de carbono porque el vidrio no fue trasladado específicamente o especialmente, sino que fue de vuelta con un viaje que vino, no se consumió huella de carbono. Así que bueno, estamos muy felices y agradecidos a todas estas instituciones, al centro comercial, al colegio y a las familias que se suman a esto, como otras tantas familias y agentes de la ciudad que se suman a otros proyectos ambientales. ¿Cómo continúa este proyecto? Bueno, hoy por hoy tenemos que seguir colocando veredas, esto va a llevar 3, 4 meses entre colocar porque son 7 veredas que tienen su complejidad. Sabemos que generó molestia, que lamentablemente se rompió la máquina que es la única en Argentina que tiene Blanchino para pulir los mosoicos que llevan vidrio, que tienen que tener un superfilo porque el vidrio es muy duro y salta, esto me explicó el dueño. Se rompió, demoraron 20 días más de la cuenta. Bueno, ahora va a haber una molestia en el resto de los... porque vamos a hacer toda la vuelta a la plaza o todo lo que esté roto a la vuelta a la plaza y son 2 cuadras sobre Irion, 2 más en cuanto a las veredas. En cuanto al proceso, el colegio decidimos que fue la punta de lanza de un proyecto que vamos a llevar a otras instituciones. No necesariamente para hacer pisos, pero sí para que haya una retribución económica de parte del proceso ambiental que el municipio lleva para aquella separación en los municipios. Digo, si vos nos entregan los residuos de los clubes, la botella por un lado, bueno, se monetizará ese residuo y significará un aporte para que el club siga creciendo. Aportes que vivimos haciendo igual, pero que van a tener su reciprocidad. Hay que seguir con acciones ambientales de este tipo que son las que empoderan de verdad. Yo digo siempre, si yo digo educación ambiental, porque este caso visto de afuera fue aprobado. Está donde vamos, lo exponemos y es el ejemplo mejor que tenemos para la educación ambiental. Porque si a vos te dicen, mirá, tenés que hacer esto con la botella, y te acordás hoy, mañana no. Ahora, si vos lavaste la botella en tu casa, una familia entera, la llevaste a tu escuela o a tu club, sabés que la enteraste y después ves en tu plaza que las veredas tienen el vidrio, no exactamente, tienen vidrio que vos juntaste. Entendiste el proceso. Así que bueno, este es el camino.